Hay unos ojos que a mí me miran Hacen que mi alma tiemble de amor Son unos ojos tan primorosos Ojos más bellos no he visto yo Si todos dicen que no te quiero Que no te adoro ofrecer Y yo les digo que mienten, mienten Que hasta la vida daría por ti Con mucho cariño para ti Prieta ¡Eso! Después de tanto tiempo de haberte conocido Ay mira Jessy linda yo te quiero proponer Porque en este momento siempre he sido tu amigo Pero lo que yo quiero es que seas mi mujer Si quieres nos casamos de la forma que quieras Yo juro en una iglesia o por lo civil Pero óyeme bien güera Que sin mi consentida Contigo toda la vida yo sería feliz Como tú quieras el matrimonio Si por la iglesia o por lo civil Como tú quieras el matrimonio Si por la iglesia o por lo civil De cualquier manera mi Jessy linda Lo único que quiero es que seas para mí De cualquier manera mi Jessy linda Lo único que quiero es que seas para mí Por ahora A ver Todos aplaudiendo Y bailando la guayabita ¡Eso! ¡Eso! Dame tu guayabita Dame la bien madura Si tu guayaba es verde No tienes sabrosura Sube, sube, sube A la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas Me bajas la más madura Sube, sube, sube A la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas Me bajas la más madura Hoy no más Bailando, bailando Dame tu guayabita Dame la bien madura Si tu guayaba es verde No tienes sabrosura No tienes sabrosura Sube, sube, sube A la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas Y de todas las guayabas Me bajas la más madura Sube, sube, sube A la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas Me bajas la más madura Tú me gustaste por tu carita bonita Y por tu forma de moverte al caminar En tu salmado yo me dejé aquella tarde Esa muchacha no se me puede escapar Cuando te dije que tú el resto me pasabas Me diste chance y te dejaste hasta abrazar Pero empezaste a preguntarme al otro día ¿Cómo pa' cuánto nos iremos a casar? Si como no, si como no Pues que dijiste este chavo ya cayó Si como no, si como no Me gustas mucho pero pa' casarme no Puro sabor terrible compa ¡Eso! ¡Todo! Tú me dijiste que tenías tus hermanitos Que eran algunos y que no tenían papá Y me dijiste que si pronto nos casamos Pues que se vengan con mi abuela y mi mamá Me platicaste que te gustaba lo bueno Y me dijiste que a dónde te iba a llevar Me preguntaste que si tenía casa propia Y algunos dólares pa' poderlos gastar Si como no, si como no Pues que dijiste este chavo ya cayó Si como no, si como no Me gustas mucho pero pa' casarme no Niña, yo quiero conocerte mía Quisiera saber tu nombre Quién es el dueño de tu amor Sabes que cada vez que yo te miro Solo se me sale un suspiro Pero algo no me deja hablar Quiero que sepas que por ti me muero Que sepas que me desespero Pero algo no me deja hablar Quiero que sepas que por ti me muero Si me desprecias tú mi cielo La vida me voy a quitar Puro sabor terrible amigo Eso Con botellita les voy a preguntar Con botellita me van a contestar Con botellita yo voy a comenzar Con botellita me voy a emborrachar Con botellita les voy a preguntar Con botellita me van a contestar Con botellita yo voy a comenzar Con botellita me voy a emborrachar Con botellita me van a contestar Con botellita de querer Todo lo que diga será al revés Botellita de cualquiera Pídele a Dios que yo te quiera Botellita de tepache Pídele a Dios que no me borrache Botellita de caloa Pídele a Dios que no se me suba Botellita de la higuera Pídele a Dios que no me muera Botellita de licor Le pido a Dios que me des tu amor Tomando y bailando Con el sabor terrible Eso Pídele a Dios que no me hoard Pero no me cae dale a Dios que no me duro Y pa' tu amor Y pañar Esta es la cumbia de la terrible, es una cumbia para bailar Que cada quien come su pareja, porque este ritmo es para gozar Es un ritmito sabroso, que tiene mucho sabor Es un ritmito norteño, que se baila guarachón Esta es la cumbia de la terrible, es una cumbia para bailar Que cada quien come su pareja, porque este ritmo es sensacional